Y hoy estoy acá luchando con las chicas también, apoyándole más que nada. Yo pasé por un cáncer de mamas, que gracias a Dios y a todos los profesionales que están acá, estamos totalmente curadas, estamos bien y apoyándole hoy a las chicas. Cuando usted dice pase, ¿cómo fue ese tránsito? Fue un proceso difícil, fue un proceso difícil, duro, pero con la compañía de los profesionales se puede, todo se puede y ellos te ayudan muchísimo. Se concientiza mucho en la detección temprana, usted pudo detectar con tiempo. Pude detectar con tiempo, gracias a los profesionales que me tocó en su momento, lo agarré a tiempo y ese fue uno de los primeros pasos para sentirme hoy sana, curada. ¿Cómo fue una de las primeras pacientes, digo, de aquí del hospital, perdón, del centro de medicina nuclear? Sí, sí, sí. Fuimos un grupo de chicas, digo un grupo porque tenemos un grupo de mujeres luchadoras y fuimos una de las primeras que estuvimos acá haciendo radioterapias. ¿Con desconfianza, tal vez por un lugar nuevo o cuál fue la sensación de estar aquí? Sí, la incertidumbre es saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que se viene, porque siempre se habla de Buenos Aires, de otros lugares donde uno se puede ir a hacer, que va a estar mejor, pero acá en Formosas tenemos todo, gracias a Dios, tenemos todo y es espectacular el trato que te dan. Cuando usted dice tenemos todo, ¿pudo concretar todo el tratamiento y vencer al cáncer aquí, en este lugar donde estamos? Así es, desde el principio, desde el primer diagnóstico que me dieron, que me derivaron al alta y después, bueno, empezar con quimioterapia y después seguir los rayos acá en el hospital nuclear. Y en cuanto al tratamiento y todo el proceso, es costoso. ¿Qué tuvo que pagar usted? Absolutamente nada, no se paga absolutamente nada. Obviamente la obra social, autorizaciones de las obras sociales, pero después absolutamente nada. ¿Cuál es su mensaje para aquellas mujeres que puedan estar atravesando este momento? Que tengan mucha fuerza, que acá tenemos profesionales que nos acompañan, que van a estar bien, se tienen que cuidar, mucho cuidado y mucha detección temprana, es lo primordial, y que vengan seguras, seguras y tranquilas, que acá van a estar cuidadas, protegidas y van a salir victoriosas.